Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. El Ministerio Público, en coordinación con la PNC, dan la aprehensión de William Balance Gallardo, quien tiene dos órdenes de aprehensión vigentes. Balance Gallardo tiene una orden de aprehensión vigente por los delitos de fraude, defraudación tributaria y por el delito de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y defraudación tributaria en otro caso. Es señalado por la Fiscalía de Asuntos Internos por su presunta vinculación en el caso Gerencial Asunción por la compra anómala del edificio Gerencial Asunción en la zona 5, en el caso de la red de poder, lavado y corrupción en el carro de la FECI. La Fiscalía de Asunción